El señor César Amador, el Mene de Key, el señor Agustín Esteban, y pues, oh, mira qué onda, me salió una notificación de Zoom, gracias, amigos, este, hoy no estamos usando Discord, estamos usando Zoom, este, un saludo, y pues, aquí anda el maga también, la pena lo iba a presentar, pero, ¿qué onda? Espero que no sea algo de que tenía que pagar la suscripción o algo, güey. Y creo que así como puse la toma, no se alcanza a ver, es más, lo va a mover para que la gente lo vea, el maga nos está estrilando, el maga anda ahí de, en modo presumido, vamos a moverlo para que se vea que es el, el iPhone de Oscar, eh, qué onda. Güey, pues, ¿qué quieres que haga, güey? ¿Que tengo un celular de pobre? Pues, no, güey. Saludos a todo el resto que va llegando, ahí les digo que el tema de hoy van a ser las colaboraciones acá épicas o, o extrañas, cosas que no se esperaban que, que les hayan sorprendido. Entonces, si nos quieren empezar, ellos están... Eran muchas historias que había posteado Snoop Dogg, escuchando la bellísima música regional, güey. Y, pues, ya era de esperarse, güey, que, que le hablaran, y, pues, estuvo bien perro, güey. Este 2020 no ha dejado de sorprenderme, güey. La neta, güey. Espera, espera, me están hablando medios de comunicación, exacto. Billy Eilish con los tucanes de Tijuana, en efecto. Déjamelo, confirmo, déjamelo, confirmo. Sí. I'm the bad guy. Y la chona se mueve, y la gente le grita. Lo mejor que la chona, para la quebradita. Bueno, a mí no me gustó, güey, y el video menos, güey. Creo que tú serías un juez muy interesante, güey, en la voz o esos tipos de programas, güey. ¿Por culero, güey? Sí, güey. El maga es el güey que, cuando el vato está cantando mal y alguien voltea a este güey, le dice, ¿a qué volteas? Y este güey no canta. Yo siempre lo siné, güey, con un crossover entre Juan Gabriel y Vicente Fernández. No sé por qué, güey. Esa fue mi fantasía que jamás se va a poder compartir. Yo también, güey. Yo siempre sabía que iba a haber un pinche... Con todas las películas que vio mi jefe, güey, Pepe Aguilar, o el hijo, güey. El Vicente, el Juan Gabriel, un güey del recodo, güey, ahí para hacer... ¿Por qué vamos a meter a todos la banda, güey? Querías hacer los Avengers de las películas regionales mexicanas, güey. Acá. Todo, pero todo en el mundo de Lola, la trailera, güey. Porque ahí es donde yo escuchaba de todo un poco más, güey. Pedrito Fernández iba a ser el Spider-Man, ¿no? Iba a ser acá el morrillo que acaban de integrarle al equipo. ¡Es Pedro, es verdad! ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Maga, yo siento que tú eres un fan acá del rapteño, güey. Yo siento que ese cover de Seguimos Laborando no fue coincidencia. ¿Tienes más rolitas, güey, acá de norteño rap que te gusten? Ah, pues es que no hay muchas, güey. O sea, así rapteño como tal no hay muchas, pero sí he visto muchas pendejadas, güey, que hacen los norteños, güey. ¿Alguna vez escucharon a Grupo Exterminador con Alex Lora, güey? ¡Merga! ¡Ay, tal! Les dije que tenía muchas pendejadas. Sí, güey, está bien mala la rola también, güey. Es que es lo que dijo Agustín ahorita, güey. Como que se juntan y es como, eh, qué pedo, pero ¿a qué público va dirigido? Pues al de los dos. Y los dos es como de, eh, güey, está bien culero, güey. ¿Sabes cuál otra? Estaba bien perro. De hecho, la pusieron en las respuestas, güey, en las preguntas. La de los cumbia kings con el de Intocable, güey, con Enrique Muñoz, güey. Eso es tu perro, güey. ¡Ay, los cumbia kings, güey! Yo oigo los cumbia kings y me dan tran ganas de lavar así como de limpiar la casa, güey, manche. A ver, amigo. Eso les iba a preguntar, güey. ¿Cuál, cuál para ustedes es el grito de los cumbia kings? Yo creo que, quiero que la raza lo deje en, en el chat. Eh, si es A, A, o es Cucú. Creo que ahí se dividen las generaciones, güey. Es que eso divide generaciones, exacto, güey. Yo soy Team Cucú, güey. ¡Ah, ah! Los cumbia kings cuando entró el morro este, sí agarraron nuevo público, pero, pero seían, no sabe, güey. Ya no me daban esa melancolía de Cholo Tejano, güey, que los caracterizaba, güey. ¿Melancolía de Cholo Tejano, güey? ¿Cómo es la melancolía de Cholo Tejano, güey? Pues como los cumbia kings, güey. Es que, es que, es como el, es como el. Se oye como un gran disco que encontrarías en, en el sobre ruedas, güey. Así de, melancolía de Cholo Tejano. En el metro, güey. Me da eso y unos cigarros pirata. Los camel. Allá se llaman camel, así se llaman. ¿Podemos ver que ese güey sí está tocando la guitarra? Pues no sé, y yo, yo su, su dedeo de la guitarra, lo sentí firme y sensual. Magallanes, respeta a nuestros invitados expertos, por favor. Un dedeo y medio, güey. De, de, diez dedeos, yo creo que sí le doy uno, uno y medio, güey. Medellino de las opiniones emitidas por los invitados. Este. Ah, estuvo bueno, estuvo bueno. Ocupamos un tutorial de dedeo, güey. Hola, soy el Magallanes, y hoy tenemos Dedeo. Dedeo. Estuvo perro, güey, por lo que suena el romanticón. Pero bélico, ¿sabes cómo? Es como que lo que representa a una mujer. Así como que sencilla, pero tóxica. Así lo sentí yo. Nuevamente nos delindamos de los comentarios emitidos por los invitados. Claro que sí, este es un gran momento para recordarlo. Señor César Amador, ¿cómo lo vio? Pues, se me hizo interesante. O sea, primer trova verde que escucho, güey. Una trova verde, güey. Güey, fíjate a mi madre, si no se hace un nuevo género. Trova, no, mames, trova corrido, güey. Trova verde, mamón. ¿Cómo lo vieron, amigos míos? El maestro albañil está esperando que lleven la del cemento y el ladrillo, güey. Estos venís tocando, güey, así. Espérenme, déjeme, mando video a Leo Gallegos, güey. Y ahorita sigo en el jale, pero en la neta tengo que mandar el video. Güey, debería ser. Este vato debería hacer un corrido que se llame el cementos, güey. Y utilizar esta escenografía, güey. Sería un hitazo, güey. Pinche patrocina de Apasco en Corto a la verga. Es el que más me gusta ahorita de los que van hasta ahorita. Entonces, este... Sí, la producción como que sí le hace falta. A menos de que ese era el vibe que querían mostrar. Entonces, se les acepta la humildad. Es que hay que ser reales, pues. Es el concepto de que está en construcción el proyecto, güey. Acá. ¿Por qué grabaron ahí? Es que estamos haciendo nuestros cimientos acá. ¿Sabes cómo entramos a la fama? De colado. Pero, la neta, el guitarrista y el vocalista como que sí son una buena mezcla, ¿no? Sí cuidan su obra y todo el pedo. Sí van a pegar.